¿Quién iba a decirle a mí que a esta altura de la vida me iba a mantener una mujer? Tienes que mirar la mitad del vaso lleno, no la vacía. Mi sueño es igual al de cualquier chica. Todas soñamos con lo mismo, con que nos quieran. Hablan de hacer una película con voz de protagonista. Estoy harta, no lo soporto más. No puedo más. Tengo dos opciones, hacer lo que quiero o hacer lo que veo. ¿A dónde nos vamos? Al carajo. Cleopatra no fuma. No sabía que fumaba. Yo tampoco. Cleopatra no conduce. Es la primera vez que manejo. Tampoco bebe. Sabe afrontar situaciones comprometidas. Cleopatra es... No soy joven, pero tampoco soy una vieja. Alguien que sabe escuchar y sabe lo que tiene que decir. Es raro este carro. ¿Y cuándo decirlo? Sabe con un revólver. ¿Usted estaba enamorado de su mujer o de la otra? Prometeme que vas a luchar. Y tan contenta, y tan contenta, hay que momento, hay que momento, para que a mí me estallen mis pensamientos. Norma Aleandro, Natalia Oreiro, Leonardo Esbaraglia, Héctor Alterio. Ahí vamos. Dos mujeres más, soles en el mundo. ¿Te crees con derecho a todo, eh? Me hubiera gustado que fuera mi mamá. Conoce a Cleopatra. Verás la vida con otros ojos. Me invitaste a pasar un fin de semana inolvidable y terminé sola, borracha y durmiendo con una vieja muerta. ¡Gracias!